Desde que comencé mi viaje en YouTube el 4 de febrero del 2022 jamás pensé ni remotamente de que hoy por hoy íbamos a estar aquí Jamás pensé que íbamos a poder llegar a ser mil personas, mil personas dándonos apoyo, mil personas dándonos consejos Jamás pensé tan siquiera en llegar a 100, 200, jamás pensé eso Ha sido un año y medio, casi dos años ya de muchos aprendizajes, de muchos tropiezos, tropiezos para bien, tropiezos para mal Muchas saltas y bajas, muchos dolores de cabeza, muchos desvelos Momentos en los que he tenido que elegir o descanso o grabo un video para YouTube Muchos momentos en los que he pensado que tal vez lo estoy haciendo mal, tal vez esto no es para mí Tal vez la gente no le interese el tipo de contenido que yo hago Tal vez a las personas no les interese mi forma de ver la vida, mi forma de compartir la vida Tal vez no les interese la limpieza de la casa, tal vez no les importe el trabajo de una ama de casa Muchas veces en las que me he tenido que replantear, en las que me he tenido que reorganizar Que he tenido que poner mis pensamientos en off Para poder seguir adelante Muchas veces en las que ni siquiera he creído en mí misma Pero siempre han estado ustedes ahí Con el apoyo incondicional Mi familia, que también me ha apoyado muchísimo Mis padres, mi hermano, mis tíos, mis primos, mi esposo, por supuesto Tanta gente, tanta gente que me ha ayudado Tanta gente que me ha dicho sí, más bien Es increíble la gran comunidad que hemos logrado crear Porque siempre les digo que este canal es tanto mío como de ustedes Sin ustedes, este canal no existiría Todo comenzó por un entretenimiento YouTube llegó a mi vida en un momento en el que lo necesitaba Necesitaba una distracción Necesitaba sentir que estaba haciendo algo útil para despejar mi mente Con el único propósito De exactamente eso mismo, de distraerme Poco a poco se ha convertido en una gran familia Poco a poco se ha convertido en un lugar seguro En un espacio donde compartir Tanto Trabajos que hacer en la casa Como penurias Como pensamientos negativos Pensamientos positivos Proyectos Muchas cosas Que nos compartimos mutuamente Ustedes realmente No tienen una idea De lo feliz que soy Somos mil personas Pero para mí Es como si fuéramos un millón Yo soy feliz De tenerlos De que estén en mi vida De que podamos compartir día a día Un espacio Para que nos haga más amena la carga Soy feliz Con cada uno de sus comentarios Soy feliz Soy feliz Con todo el apoyo que me dan Es muy placentero Cada vez que subo un video Que veo que les gusta Que veo que comentan Que veo que realmente El trabajo Valió la pena Que veo que realmente Ha sido Funcional Que realmente Después de un año y medio Somos una gran familia Porque es lo que somos Somos una gran Grandísima Familia Que nos apoyamos mutuamente Hoy te digo Gracias Gracias por estar aquí Gracias por estar en esta Hermosa familia Gracias por apoyarme Por compartir los videos Por dejarme comentarios Gracias simplemente Por formar parte de mi vida Gracias Gracias a Gracias a todos